Ok, ¿en qué me diverso? Vengan, la primera pareja, agárrense de la manita, levanten las manos, para que reciban los aplausos. ¡Aplausos! La segunda pareja, ¡aplausos! La tercera pareja, ¡aplausos! A ver, la número uno, la número dos, la número tres, la número dos, ¡no me queda claro! ¡La número 3! ¡La número 2! ¡La número 3! ¡La número 2! ¡La número 2! ¡La número 2! ¡Primer lugar! ¡Un viaje a Cancún contra de los gastos pagados! ¡La número 2! ¡Fuerte el aplauso! Se van a Las Vegas en empate las otras dos parejas. Vamos a recibir los premios con avión de los que no se caen. Gracias por participar. Vamos a entregar los premios por aquí, la maestra bonita. Vengan aquí, por favor, mamás. Vamos a entregarle el premio. Tres mamás tenemos. Primero, segundo y tercer lugar. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por participar. Esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Quieren más agüita? ¿Quieren más nievecita? ¿Quieren ron, whisky? Venga que acabe para irnos a allá en mi casa. ¿No se acaba? ¿No se acaba? ¡Eh, casi, que no se acaba!